El Universo en 5 Noticias Una joven mujer fue acribillada en la vía perimetral cuando regresaba del gimnasio. Iba a bordo de un carro blanco por la vía perimetral en sentido sur-norte cuando fue interceptada por sicarios en el viaducto de la Nueva Prosperina. Un niño de 12 años murió al ser tomado como escudo en un sicariato reportado en Flor de Bastión. El menor recibió un disparo en la espalda dentro de una barbería. Su padre también fue herido y estaba hospitalizado. Organismos piden al gobierno que exija a Diario El Comercio que cumpla compromisos laborales y así evitar su posible cierre. Su edición impresa no ha circulado durante tres días. Los casos de COVID-19 se disparan en Guayaquil. 1.810 casos se reportan en la última semana epidemiológica. Esto implica que desde la semana 45 a la 48 hubo un aumento de 1.490 casos, un incremento del 465%. Alejandro Sanz anuncia concierto en Guayaquil para el 2023. El cantante traerá en abril del próximo año su show Sanz en vivo, con el que también recorrerá Colombia, Perú, Chile y Argentina.